Hola a todos, soy Alexis y esto es 7day2day, un juego de zombies, estoy en el sur del mapa. Tienen que haber más zombies por ahí, seguro. Vale, vamos a revisar por aquí. Bueno, por ahí tiene que haber un perrito. Vamos a ver por dónde está el perro, que acabamos de oír. Vale, está por aquí detrás del perro. Vale, vamos a ver lo que hay por aquí. Vale, vamos a ver lo que hay por aquí. A ver... Colmida, esto lo botamos. Esto también, creo que no se puede despedazar. Esto si lo despedazamos Esto también lo despedazamos Esto lo botamos Esto que da mucha deshidratación Lo quitamos también, ay espérate El cañón este También Están por fuera Vamos a aprovechar por aquí Nada Vamos a tirar esto Vamos a poner los clavos Esto lo botamos Vuelve a ver algo Vamos a quitarlo Nada Vamos a ver la cajita esta Vale Mierda Fuera A ver que tiene ahora Nada Una semilla Oigo el perro Pero no lo veo Ah mira este Está mal Perro testoso Ah está mal por culo el perro Un bohoso Vamos a ver aquí arriba Bien Vamos a ver Despedazamos esto Y esto Primero despedazamos Vamos a poner esto Y esto para allí Y ponemos esto Y esto para acá Despedazamos esto Botamos esto Esperate Voy a coger los granos estos Y botarlos Una de café nada más Sin falta Y la flecha esta Y la flecha esta Tampoco Vale Pues la próxima vez que venga Aquí van a haber dos Arbolitos para coger madera Esto sí Esto no Esto sí Esto no Combustible Combustible Sí Para mí cabía por aquí Bidón De combustible Pero no Esta rueda nada Aquí hay un bidón Esto es hierro Bote vacío Tubo Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Aquí no hay nada Nada Aquí hay un huevo Vale Huevo Sí Qué mierda Combustible Combustible El tipo este Voy a acabar tirando Todo lo que estoy cogiendo Vamos a despedazar Esto Voy a hacer cinta Con esto Qué más Qué más Qué más Esto es de Partes de revolver Yo paso En los revolver Si fue la de francotirador O de Escopeta Vale Y esto también Lo dejo No Esto Ah coño Claro Que ya había salido De ahí Por aquí Tenía que haber Una caja Me parece que Ya había visto Una caja Por aquí Joder Qué mierda Qué mierda Una basura De ruedas Una basura Esto lo tiramos Mierda 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 Eso me lo llevo Porque Voy a necesitar Comer Joder Plomo Joder Plomo Receta de escopeta Vale Receta de escopeta Vale Paz Paz Mierda Son las 12 Qué rápido Cojo esto Y cojo esas dos cosas Pero voy a desarmar Esto voy a despedasarlo Me como esto Me como esto Y creo que me da para comerme el otro No Mierda Unos Me voy a despedir Y No No De Mierda No Aquí no hay nada más, aquí no hay nada. Esto me lo llevo que es mío. Me parece que estas piedras las metí yo la otra vez al tío este en el bolsillo cuando le quité lo que tenía. Bueno, un cagadote. Vamos a quitarlo. Fuera de esto que no nos vale. Madera. Debería encontrar un casino. Vamos a ver. Mira lo tonto, lo tonto. Conseguí tres cintas. Vale, vamos a ir para la moto Toca allí Vamos a ver primero dónde estamos Vale, tenemos a la izquierda Tenemos el airdrop, vamos a ir a buscar el airdrop Pero primero vamos a ver aquí Vale, esto Los huevos Vamos a poner esto para acá Y ponemos esto para allí Y que más podemos poner ahí Que no se me ocurra nada más Mierda Es que esto no quiero ponerlo porque Puedo hacer una fogata Vamos a ir a buscar el airdrop Y ya vemos lo que hacemos Estaba pensando en hacer una fogata Y dejarla por ahí Por si en algún momento Nos vemos obligados a quedarnos por aquí abajo Por lo menos tenemos un sitio donde hacer aire de comer Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Esto ahí Esto también Ahí podemos poner Cañón 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 Esto lo despedazamos, que ya digo que yo paso los revólveres, esto también, y ahí podemos poner eso, esto y que más, pues de momento eso. Vamos a seguir el viaje, a ver que podemos encontrar por aquí, un campamento, vamos al campamento. Vale, ya está. Vamos a cargar más los mundundis estos. Ahí queda una. La coordinación ha sido perfecta. Vamos a leer esto y pilla eso. No, esto lo dejamos por si viene alguien por aquí, que encuentre la olla. La olla puede salvar la vida. Coño, un rifle de caza con munición. Esto por fuera. Despedazamos esto. Está ahí. Ven, gordo. Vale. Bueno, pues como tenemos la barriguita llena. Ahora ya tengo sitio. Ya tengo sitio para esto. Bien. A ver qué es lo que podemos despedazar. Esto. No tiene nivel 500. No tiene nivel 500, sino 400. Y este pantalado. Y luego ponemos las pastillas en la moto. Vamos a despedazar la camisa. Esto de revólver. Las pastillas las ponemos en su sitio. Esto que nos quita hidratación. Vale. Vamos a coger un poquito de madera. Y vamos a coger un poquito de piedra. Y vamos a coger un poquito de piedra. Una hoguera. Y esta piedra de mierda. La podemos tirar. Me pareció ir. A una zombie. A ver dónde estamos. Vamos a seguir bajando al sur. A ver qué podemos encontrar. A ver qué podemos encontrar. A ver si encontramos una casa o un sitio donde poder parar. A ver qué podemos encontrar. Esto parece una carretera. Bueno carretera no. El camino. Voy a coger por el camino. A ver dónde vamos. Vale. me cago en la putaa. Putoo muerto de hambre. Y. Me cago en la puta. y ahora un perro bueno, pues, ¿me parece que no me van a venir o qué? bueno, pues yo me largo estoy esperando a que vengan los putos perros de estos tíos vamos a ver si de algo halbo uff, el límite voy a parar aquí para grabar aquí no me queda otra no me queda otra me jodas que me queda sin madera vaya puta mierda pues ábreme ahí que voy a ir a buscar madera no me queda vale aquí ah, bueno, quito esto quito esto para allá ah, bueno, quito esto para allá y ahora me voy para aquí a pasar lo que supongo que será la noche vamos aquí vale nada 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 Bueno, me voy a ir despidiendo, espero que se hayan entretenido como me he entretenido yo, nos vemos en la próxima partida, adiós.